En este cuarto bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con Ronald Tide en la Feria Innovar, la feria más importante agropecuaria que se realizó en nuestro país. Nos encontramos con el subgerente de las maquinarias agrícolas de la empresa de La Sobera, el señor Roland Tide. Roland, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, Fernando. Un saludo también a tu audiencia. Desde ya, muchas gracias por acompañar este evento. Acá estamos en la segunda edición de la Feria Agropecuaria Innovar. Acompañando el emprendimiento. Un evento diseñado para el productor agropecuario para poder mostrarle todas las novedades que tenemos en portafolio y en tecnología disponible de la marca Massey Ferguson. Bueno, y de hoy algo muy importante. Se realizó el lanzamiento de un nuevo tractor y sobre todo es muy importante porque estaban todos los directivos de Massey Ferguson del Brasil y por supuesto también aquí de Paraguay los directivos de La Sobera. Correcto. Hoy contamos con la distinguida presencia de nuestro presidente de la empresa, así como también el director de exportación de Massey Ferguson que también trajo un grupo de casi 14, 15 personas de fábrica, entre ellos especialistas de productos, el gerente de exportación y así también el coordinador de ventas. O sea, tenemos una presencia masiva de la gente de fábrica apoyando este evento. Sobre el tractor que mencionaste, tenemos el orgullo de agrandar la familia de tractores con un nuevo modelo, el 6700 con una transmisión 12x12 con reversión Power Shuttle. Nosotros ya vendíamos esta serie con una transmisión Dyna 4, que es una transmisión realmente la más avanzada del segmento y ahora seguimos complementando la gama con una transmisión de entrada, que tiene 12 cambios hacia adelante, 12 hacia atrás y un reversor electrohidráulico. Me habías dicho que también tiene un Creeper. Correcto. Hablando de la transmisión, este tractor también viene equipado de serie con un Creeper, con lo que llegamos a 18 marchas de avance y retroceso. Roland, háblame del nuevo motor con que cuenta este nuevo tractor MF6713. Bueno, perfecto. El motor de este tractor es un motor Atco Power de 4 cilindros, turbo intercooler. La gran ventaja es que trae inyección mecánica, o sea, puede utilizar gasoil común y lo estamos trayendo en dos potencias. El tractor viene del 6711 y el 6713, de 117 y 137 caballos correspondientemente. ¿Cuánto es el torque de este tractor? Bueno, el 6713 tiene un torque de 460 Nm a 1400 revoluciones, o sea, que lo deja situado en el tope de la categoría. Y así también tiene un sistema hidráulico que hay que destacar. El sistema hidráulico del tractor trae 98 litros de caudal máximo, con dos válvulas de control remoto y un sistema de tercer punto que alza hasta 4.950 kilos, que también lo posiciona en el tope de lo que es la categoría. Me habías dicho que con este tractor uno tiene mayor capacidad en la categoría, por supuesto que es más económico, más robusto y sobre todo el mantenimiento es súper fácil. Correcto. Este tractor viene a ser fiel a los principios de Massive Ferguson, una marca muy tradicional que está en el corazón de los productores hace muchísimos años, pero que sigue fiel agregando tecnología a sus productos, pero fiel a esos principios de una máquina. Simple, pero bien robusta y con un bajo costo operativo. Un consumo de combustible realmente muy ajustado para ayudarle al productor a producir de la manera más eficiente. ¿Dónde podemos utilizar este tractor? Este tractor se puede utilizar en la ganadería, en actividades agrícolas, de preparación de suelo, de siembra. También es apto para usar en tareas de pulverización. O sea, realmente este tractor puede cumplir las tareas que el productor desee. Roland, para ir terminando, contanos un poco cuál es el servicio de post-venta con que cuenta De La Sobera. Bueno, De La Sobera cuenta dentro de su amplia red de sucursales, cubrimos desde el Chaco Paraguayo hasta el sur, estamos en Encarnación y Bellavista, o sea, cubrimos todo el país. Tenemos para la marca Massive Ferguson más de nueve puntos de la marca, más todos los puntos de la red De La Sobera, que bueno, nos permite tener una excelente asistencia de post-venta. De La Sobera no solo se preocupa en vender el producto al cliente, sino en darle la mejor asistencia luego de eso. Por eso contamos con un amplio stock de repuestos y también un grupo de mecánicos que está en permanente capacitación y con las herramientas modernas que demandan. Aquí en la feria tuvimos una serie de charlas mostrando toda la gama de productos, de la cual también podemos comentarte, pero también hicimos mucho hincapié en mostrar las herramientas de diagnóstico que tenemos para esta nueva serie de tractores que está viniendo. Las cosechadoras, los pulverizadores y también los tractores que hoy en día nos están pidiendo herramientas que De La Sobera tiene una en cada sucursal. Es también parte de una gran inversión en función de satisfacer al cliente. Hablando un poco de asistencia, ¿qué muchos clientes hoy asistieron al lanzamiento? Correcto, la concurrencia hoy fue masiva. Realmente estamos muy agradecidos con el cariño que nos tienen nuestros clientes. Tuvimos delegaciones que vinieron desde distintas partes del país y nos animamos a estimar que llegaron casi 80, 100 personas en el stand y nos acompañaron en este evento de lanzamiento. Roland, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y bueno, gracias por acompañar la feria también.